No se va como una estrella que se apaga O se divide en millones de pedacitos Para quedarse a vivir eternamente En el corazón de quienes lo amaron Cuatro corazones lloran Llenos de melancolía Porque se ha llegado el día De decirle a un gran amor Adiós No quiero ver caras tristes Solo les quiero pedir Nunca olvidé mi acudión Ahí les dejo el corazón Mi sonrisa y mi alma triste Adiós, adiós Gracias por todo Me voy Adiós, adiós Gracias por todo Me duele decir adiós Siento ganas de llorar Mi guitarra aquí se queda Soy como ave pasajera Que ella tiene que volar Adiós, adiós Gracias por todo Gracias por todo Me voy Adiós, adiós Gracias por todo Su amor La 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 Y cuatro corazones lloran, llenos de melancolía, porque se ha llegado el día, de decirle a un gran amor, adiós. A todos los niños bellos, gracias por lo que me dan, no quisiera despedirme, pero tengo que marchar, pon y choche ya se va. Adiós, adiós, gracias por todo, me voy, adiós, adiós, gracias por todo, su amor. Perdón si causé algún llanto, al cantar historias tristes, gracias por tantos aplausos, gracias por quererme tanto, pero ya tengo que irme. Adiós, adiós, gracias por todo, me voy, adiós, adiós, gracias por todo, su amor. Cuatro corazones lloran, adiós, 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 adiós.